Hacerlo más En el colegio me enseñaron Que este país es grande y tiene libertad Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto En este mes no tuve mucho que comer Hacerlo más Mis familiares me decían Que hay que tener Dinero para ser feliz Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin creer Hacerlo más Había una chica en mi cuarto Y la ves es un fundamento Hoy la chica ya no está En el colegio me decían Ayer no más Vio una chica en mis brazos En este mes No tuve nada que comer Sin creer Ayer no más Salí a la calle y vi la gente Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin creer Sin creer Sin creer, sin creer